Tiene la palabra el diputado Carlos Marcilli. Gracias, señora presidenta. Sinceramente, en este presupuesto figuran una cantidad enorme de dinero para realizar obras en el departamento Santa María. Lo que me llama mucho la atención es que prácticamente todas ya salieron en presupuestos anteriores. Voy a tomar como ejemplo las más importantes. Como el Centro de Interpretación Arqueológico Loma Rica, con dos presupuestos. Uno de 32.377.179 y otro de 5.737.415. Que se repite el mismo monto de 32.377.179 en el presupuesto anterior. Como también se repiten las refacciones de los CAPS y Hospital de Santa María, de las jefaturas de zona, la construcción de plantas solares, perforaciones en localidades del departamento, reservorios para puntos singulares, bombeos solar agrícola. Y así, muchas más obras que se repiten en este nuevo presupuesto y en muchos casos también con los mismos montos. También, en las reparaciones de las escuelas, con los mismos montos que los presupuestos anteriores, como si no hubiera habido inflación. Como si no hubiera pasado nada. Lo que me da la pauta es que estas obras no las van a realizar nunca. Dormirán en el sueño eterno. Bueno, con respecto al puente de Santa María, en el presupuesto anterior funguraban dos puentes sobre el río Santa María. Ahora figura un solo puente. El otro se lo tragó a la tierra o no sé quién. Espero que a este que quedó lo empiecen a construir rápidamente. Porque en estos días pasados, por dragar el río de Santa María, la máquina que está realizando la obra, rompió y fisuró el único puente que tenemos. Así que espero que podamos tener ese nuevo puente rápidamente, porque el día que quieran reparar el puente que se rompió ahora, la gente de la banda no va a tener cómo pasar en épocas de verano. Ahora, con respecto a la planta depuradora de afluentes cloacales domiciliario, que ya lleva más de un año y medio su construcción, sumando las partidas presupuestarias anteriores, asciende aproximadamente a 270 millones de pesos. Y todavía no podemos gozar de sus beneficios y tienen que seguir tirando los líquidos cloacales al río y producir semejante contaminación en el río y a las napas de agua. Como así también los olores nauseabundos que hay que soportar. Espero que controlen estas obras para que la terminen pronto. Por supuesto que lo mejor de este presupuesto para el departamento de Santa María es la construcción del dique de Ampajango. También cotizado en presupuestos anteriores. Ahora, con una primera inversión de 700 millones con fondos nacionales, por supuesto 215 millones menos que el presupuesto anterior. Esto, sí espero que empiecen a hacerlo, porque ya nos dejaron una vez sin el dique de Toroyaco, que fue licitado y otorgada a la obra en el gobierno del ingeniero Brizola del Moral y cuando asumió la doctora Lucía Corpazzi, nos dejaron sin ese anhelado dique a todos los santamarianos. Por eso espero que se pueda terminar este, porque también es un anhelo de todos los santamarianos, en especial de agricultores del departamento, ya que de esa forma van a poder tener un agua barata para sus cultivos, como así también para desarrollar el turismo. Mucha gente ya compraron cañas de pescar, lanchas, callas para alquilar. Esperamos que el dique sea una realidad esta vez. Por todo lo expuesto... ¿Quiere que le dé una interrupción, diputada? Por todo lo expuesto, me quedó muy claro que estamos hablando de las mismas obras de presupuestos anteriores, que no se hicieron o no se terminaron, llegando a la conclusión que este gobierno es un anunciador serial de obras que la mayoría no se realizan. Gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.